Muy buenas a todos, aquí el BobaB8Games en un nuevo video de... Subarashiki Hibi Y... bueno chicos, antes de empezar les quiero pedir una disculpa si se escucha el ventilador de fondo No el de mi computadora, ese ya... Está ahí de siempre quiera o no Pero me refiero a un ventilador que se escuche de fondo Pero es que hace un calor pero asqueroso Así que, en serio lo siento si se escucha el ventilador Aunque no creo que sea más molesto que el de mi compu Pero bueno, lo que tenemos después del capítulo anterior chicos Que para la gente que no lo vio, Mamiya se volvió loco por decirlo así O sea, empezó a decir todas sus teorías Que no está loco, que es el fin del mundo, que él tiene la razón Que es como Jesus Y... se empezó a... bueno, no a pelear a golpes Pero sí se empezó a pelear con esta Kagami La verdad es que el capítulo anterior estuvo bastante bueno Así que sin decir más, vamos a continuar que no quiero perder nada de tiempo Quiero ver qué pasa ¿Qué pasa? A ver Fueron tres, pero bueno Pues entonces fueron cuatro, pero bueno ¿Puedo decirlo? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Kagami ayudaba a su casa a levantarse Yo solo me quedé allí Porque me quedé viendo Porque no le dije nada Porque estaba mareada Porque me dolía la cabeza Eso no es excusa No fue tan terrible como para no ser capaz de decir al menos una cosa Yo No pude decir nada Solo escuché a Kagami mientras le gritaba Solo escuché a Mamilla Takuji Mientras listaba alegremente sus predicciones No pude hacer nada Me preguntó que se supone que debería hacer ¿Qué debería haber hecho allí? Me preguntó que se supone que debería haberle Hecho a Mamilla Takuji allí Se fue la música ¿Viendo? Ah, vale ¿No es decirse mi ¿Por qué sir�? ¿Por qué sir�? Sí No, 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 no. No sé por qué presiento que Ayana va a ser de la otra dimensión. Lo presiento. ¿Y por qué lo digo ahorita? Porque no me lo puedo sacar de la mente. Desde que la vimos, me quedé pensando. Y yo digo Mister ya siempre. Pero lo presiento. ¿Y por qué? ¿Algo de Takashima? ¿Por qué? Y va a ser una tontería. ¿Su poder que le dio Takashima-san? De ti, no sé por qué leí en ti. Y yo me quedé de hostia si fue el beso, pero no. ¿Qué? 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 ¿Tienes algo que conoces? No sabes lo que conoces. ¿Tienes lo que conoces? Sí. El máximo de tu vida es el máximo del mundo. Es decir, lo que no puedes hablar. Lo que no puedes ver. Lo que no puedes enseñar. Lo que no puedes enseñar. Lo que no puedes enseñar. ¿Qué es lo que? Lo que puedes enseñar que quieras solo se puede enseñar. Lo que tienes quel szyngo sobre estas Sasucha, ¿Te lo sozusagen? еди la vida. La vida. ¿Qué estás viendo? ¿Qué estás llegando? ¿Tienes lo que tienes saber? No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no. 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 No 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 Su cambio de personalidad Tan repentina Lo que ella sabe Yo tenía miedo de esa ver... de esa la verdad Yo tenía miedo de esa la verdad Y... Quería saberla también ¿La segunda dimensión? Vale Después de la muerte, ¿no? Supongo No sé a cuál de las dos se refiere Favrecita y sin tristeza Pero si es en abatón pro El mundo exterior Y toda la huella del otro mundo Si sonaba pro sinceramente Pero a la vez daba miedo como lo dijo ella Es que ella nos da el avión No nos da el avión sino que lo que decimos Ah cierto tienes razón O sea que a lo mejor no es algo absurdo Y le da risa No sé cómo decirlo Eso no es súper sospechoso No sé si es No sé si es ¿Qué es el mundo de Dios? ¿Qué es el mundo de los sueños? ¿Eso es el mundo de nosotros? ¿Eso es el mundo de este mundo? ¿Eso es el mundo de la nueva dimensión de los sueños de fuera? ¿Eso es el mundo de nosotros? No, no, no es un mundo de la nueva y como no era el mundo de la nueva. Me da miedo su mirada Ayana sana acercó lentamente su cara a la mía Luego me dio un cabezazo ¿Por qué? Hostia Ella tomó la foto ¿No? WTF ¿Por qué? 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 No me jodas No me jodas No está No hay nadie Mientras estaba matando el tiempo en la azotea Las clases terminaron No tenía ninguna razón para estar en la escuela después de que las clases hubieran terminado Así que decidí regresar al salón por el momento No me jodas Me jodas No me jodas No me jodas No sé si no lo sabes ¿Cuándo es una película de la mujer? Oh, ¿pero la tipa tsundere a más no poder? Tal vez sea porque me salté de las clases para salirme de allí. Supongo que no debería sorprenderme, después de que salí corriendo y la dejé ahí sola. Lo siento. Supongo que también ella está enojada conmigo. Tan pronto como llegué a casa, encendí mi computadora. Inmediatamente abrí mi correo y revisé los mensajes. ¿Lol? ¿What? ¿Qué? 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 Casi todo es corra basura. Todo este spam es realmente molesto. En serio. ¿Quién envía todo? ¿Quién envía todo esto debería morirse? El título casi parecía spam a primera vista, pero no lo era. Este es el primer paso para seguir sus pistas. Mi pulso se aceleró un poco. Abrí el correo electrónico. Hola, Shibata Katsuie-san. Aquí la secretaría del tablón de mensajes de la escuela Akita, Sawayaka. Gracias por registrarte en el tablón de mensajes. Su registro como miembro se ha completado. Puede iniciar sesión en el sitio con las credenciales que proporcionó al inscribirte. Listadas a continuación. Por favor, haga otra copia de esta información y guárdela en un lugar seguro. ID de usuario, YAKIUCHI. Contraseña, SHI SUGATA KE SUICIDE. WTF? Este nombre. Y también el ID. Y la contraseña sin duda son míos. Si realmente aprobaron algo como Shibata Katsuie, significa que el administrador solo está aprobando cualquier registro sin siquiera pensar en ello. Pensar en ello. Incluso podría ser por aprobación automática. Me pregunto quién es el administrador. Hice clic en el enlace. Así que en uno... Joder, ya llevo 20 minutos. No sé si dejarlo aquí antes de que se ponga más... Vamos a avanzar. Se va a quedar tenso, chicos. Lo siento. Así que en uno de estos típicos tablones de anuncios flotantes, los hilos de conversación con los mensajes más recientes se muestran más cercanos a la parte superior de la página. Así que los hilos caen al fondo si no hay muchas respuestas. Aunque pueden ser empujados nuevamente a la parte superior si reciben respuestas. Al parecer ese tipo de tablón de mensajes debe su nombre a la forma en que las discusiones en la parte inferior puede flotar hasta arriba. Aunque probablemente no había tantos hilos hasta hace poco. Y el que... ¿Y el que en particular resalta? Uno. ¿Quién será salvado y quién no? Este hilo fue creado hoy a las 11.23 AM. El mismo Mamiya Takuji lo hizo. Muchos de ustedes lo han confirmado. Muchos de ustedes lo han visto. El mensaje de Takashima predijo mi despertar. Ahora estoy aquí de pie. Como el salvador. Es el momento de determinar quién será salvado y quién no. Dos. Estudiante anónimo de Kita. Vale. La fecha me da igual. ¿Otro justo después de Takashima? Ahorita no, joven. Incidente 3 anónimo de Kita. Reportado Papu. Incidente anónimo. ¿Todavía no me atrapan? Lol. Como es de esperarse. El hilo de Mamiya está lleno de trolls. Aunque. Por supuesto. Nadie lo está tomando en serio. Estaba un poco aliviada. Había oído que varias personas desaparecieron después del incidente anterior. Pero. Parece que no estaban relacionadas. Aquí solo se están burlando de sus publicaciones. A no ser. Ya lo voy a dejar aquí chicos. Ya llevó 23 minutos. Quería dejarlo en algo de suspenso. Pero. No quedó tan suspenso. Así que. Yo creo que es el mejor momento para dejarlo. Así que. Nada más. Espero les haya gustado el capítulo de hoy. Y nos vemos mañana. Tengo muchísimas ganas de ver qué pasa. Se está poniendo buenísimo. Apenas íbamos a descubrir nuestros poderes que nos había dado. Sakura. Supongo que sí son los que nos dio Sakura. O no sé. Pero bueno chicos. Ahora sí. Nada más. Espero les haya gustado el capítulo de hoy. Y nos vemos mañana. Comenten. Compartan. Puntúen. Lo que quieran. ¡It's free! No puede chasquear.